Vamos a la política, la política está muy conmovida muchachos, está muy conmovida fuertemente por los chats y por la decisión que era inevitable, que era lógica, que era coherente, pero que no termina con el problema de que se tome una licencia el famoso Marcelo de Alessandro. La conferencia de prensa hoy de Horacio Rodríguez Larreta a mí me sorprende con la liviandad con la que hablan algunos políticos, y en este caso tengo que hablar de eso del jefe de gobierno, que dice que esto ha sido una operación del kirchnerismo, pero no muestra ninguna prueba, no tiene la menor prueba, porque me hubiese gustado preguntarle a Rodríguez Larreta, bueno, ¿cuál es la prueba que tenés de que esto es una operación del kirchnerismo? Porque si él la tiene, yo la quiero conocer, quiero saber quién y de qué partido, si es del kirchnerismo o de cualquier otro, quiero saber quién es. Entonces si Rodríguez Larreta sabe algo, bueno, llámenlo a declarar, ¿no es cierto?, en la causa judicial que está investigando esto, porque por lo que yo sé nadie sabe nada. Hay sospechas, hay una sospecha muy fuerte que ahora te voy a contar, hacerme acordar, Anita, de dónde viene la filtración. Pero lo de Rodríguez Larreta es un poco irresponsable decir que fue el kirchnerismo cuando no tenés ningún dato, no aportás ninguna prueba, entonces quedás pedaleando en el aire. Y yo digo, si es como él dijo, que los chats son hackeados y modificados, con lo cual entiendo que la parte fea de los chats, no sé, Roberto, vos que entendés, es la que Rodríguez Larreta dice, esa está modificada. Y entonces ¿para qué le dieron la licencia a D'Alessandro? ¿Por qué tardó él? Esto se conoció el jueves pasado, el jueves no habló Larreta, el viernes no habló Larreta, el sábado no habló Larreta, el domingo no habló Larreta, el lunes tampoco habló Larreta, Larreta habló ayer por primera vez. ¿Por qué tardó cinco días en bancar a un funcionario si él cree que estos chats no tienen nada inconveniente porque las partes inconvenientes fueron agregadas con malicia por alguien? ¿Por qué le dan la licencia? Y a ver, con respecto a la licencia vamos a conocer la verdad. Y la verdad, la cuenta Clarín, fíjate, para que Clarín cuente la verdad, es demasiado obvio, ¿no es cierto? La verdad de la historia se da en, la verdad de la historia se da con los chats, perdón, con los tweets de Elisa Carrió. Ahí te das cuenta de la verdad de cómo fue toda la negociación. ¿Qué pasó? Carrió lo banca a D'Alessandro, porque D'Alessandro entre otras cosas le ha hecho muchos favores, le mantiene una custodia, le mantiene una custodia a la policía de la ciudad en su chacra de provincia de Buenos Aires, cosa insólita. Entonces le debe muchas cosas. Lo llama Carrió a Rodríguez Larreta, esto lo reconstruye Clarín, para pedirle que no lo eche. Y entonces, dame media hora, le pidió Horacio Rodríguez Larreta y leo textual. No, yo salgo ahora, chau, respondió Elisa Carrió. El intercambio con el que cerró una charla más larga y tensa se dio este martes al mediodía, por ayer. La jefa de la coalición cívica estaba inquieta por lo que consideraba una actitud pasiva del jefe de gobierno porteño ante el ataque del kirchnerismo ante uno de sus principales ministros. No fue el kirchnerismo, pero el que tenía una actitud pasiva, no hay ninguna duda, eso es verdad. Bueno, Marcelo realizando a quien le hackearon ilegalmente el celular y desde entonces publicaron una serie de chats, bla bla bla. Carrió, sin el tiempo de recupero que pedía Larreta, Carrió salió con un tuit furibundo. No sostiene a funcionarios acosados por las mismas mafias que asesinaron a Nisman, con escuchas falsas e ilegales, no habla muy bien del gobernante que no sostiene al funcionario ni enfrenta a las mafias. Se ha hecho la denuncia, dice ella. No hacían falta nombres propios. Como contó Clarín en medio de una interna feroz en la ciudad por la situación del ministro de Seguridad y Justicia, la exdiputada salía a bancarlo y le pedía lo mismo al jefe de gobierno. Esto te demuestra que la verdad es que Larreta lo quería echar una patada en el culo a Dalesandro. Esta es la verdad. Por eso lo de hoy de Larreta suena más falso que billete de tres dólares amarillo. Estamos hablando de un precandidato presidencial en un año electoral. Entonces, esto es para tomar nota. Larreta termina siendo algo que no quería hacer. No quería darle licencia. Él quería echarlo con fuerza. Ahora voy más sobre eso, pero sigo con la nota. El mensaje directo se dio durante las horas quizás más frenéticas que tuvo el jefe de gobierno en los últimos tiempos. Larreta considera Carrió una de sus aliadas más importantes para 2023. Aún cuando semanas atrás, en el cumpleaños de la jefa de la coalición, ésta se encargó de aclarar que aún no tenía candidato presidencial. Bueno, otra raya en la cancha del jefe de gobierno para que sepa dónde moverse. Viste, le van marcando... Larreta es un tipo al cual le marcan la cancha. Esta es la verdad. Y esto deja a las claras todo este incidente como distintos sectores de Juntos por Cambio le van marcando el camino a Larreta. Bueno, eso no hace un verdadero líder. Un verdadero líder marca él el camino, ¿no? A ver. Tutu hace tiempo, de todos modos, Carrió le había... A ver, ¿dónde está? Le había regalado otra ofrenda política clave. Se despegó ante los medios de la posibilidad de un regreso de Mauricio Macri a La Rosada. Esto es verdad. Bueno, en la charla con Carrió, Larreta buscó convencerla de que D'Alessandro estaba pidiendo una licencia de 90 días para resolver su situación judicial y calmar su situación familiar. Era una verdad a medias. Y ella lo sabía porque mantenía contacto paralelo con el ministro, quien no quería tomarse licencia. Según le confió a Clarín, una fuente inobjetable, que debe haber sido el mismo de D'Alessandro, pese a que luego en público dijera lo contrario. ¿Cómo es la política? No todos mienten. Ok, dice Carrió, pero licencia de 60 días, lo quiero en la campaña en marzo. El combo cerró con el apoyo del jefe de gobierno a su ministro licenciado y la promesa de que D'Alessandro volverá. Dale, ¿qué va a volver? ¿Qué va a volver? Volverá, si no vuelve me voy yo, dijo Lilita. Bueno, eso lo dice hoy, ¿no? Ya sobre la noche salió a apoyar la decisión del jefe de gobierno. Acá se entiende por qué Lilita primero le pega a la reta y después la apoya. Ella no quería que se fuera a D'Alessandro, pero termina negociando con la reta una salida soft, suave. Una salida, si querés, medianamente decorosa. Medianamente decorosa. Bueno, lo leía de Clarín porque, ¿quién va a discutir que es de Clarín sabe bien de estas internas, no? Porque Clarín está metido en la interna también. Porque Clarín también presionó a la reta para que no lo echaran y después para que lo echaran en forma suave. Con lo cual la reta le marcaron la cancha. ¿Y la reta sale por dónde? Por el medio. La reta es eso, políticamente. Viste que uno quiere saber si la reta va a ser presidente, es bueno saber cómo es la reta. La reta es por el medio. Ni lo bancó a D'Alessandro, ni tampoco se animó a defenestrarlo a D'Alessandro. Porque la reta no paga costos políticos. O por lo menos pretende no pagar costos políticos. Yo creo que no querer pagar costos políticos finalmente termina siendo un costo político. Pero bueno, esto ya lo veremos. Pero él que elige, él va por el medio. No rompe con Carrió, no rompe con D'Alessandro, no rompe con nadie. Pero entonces lo van condicionando. Entonces termina siendo un político de esto que ni muy muy ni tan tan. Va por acá, pero no tanto, pero no quiere. Entonces va quedando atrapado en esa tela araña de no poder jugarse totalmente porque cada jugada le cuesta políticamente y no quiere pagar ningún costo político. Yo digo que es difícil llegar a presidente sin pagar algún tipo de costo político. Señores, a la pausa y ya después nos metemos en el tema Fernando Baez Sosa. Adiós. 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 Adiós.